Desde Producciones Brea Records Internacional Vuelve con más fuerza que nunca José Lito López, el mensajero del austro Con sus mejores éxitos De la guerra, hoy y siempre ¡Sí, señor! Te fuiste un día, tal vez pensando Jamás volver Sin darte cuenta, de quien te amaba Quien te adoraba, mujer infiel Sin darte cuenta, de quien te amaba Quien te adoraba, mujer infiel Así me dejaste ingrata Sin darte cuenta Quien te adoraba, mi amor Para ti, negrita, con cariño En cualquier parte del mundo ¡Sí, señor! Te vas ingrata Dejando una herida en mi corazón Pero qué triste Fue al decirte Que en tu cariño no hay comprensión Pero qué triste Fue al decirte Que en tu cariño no hay comprensión Y queremos mandar un saludazo A Producciones Real Records Internacional Allá en Quiz Nueva York Ósalo, compadre ¡Sí, señor! Lo que ha pasado Lo bueno pensas De voz ingrata Yo ya no quiero ni tu presencia Y esto va para todas las ingratas Que son de mal corazón Y quiero mandar un saludazo En el oriente ecuatoriano Para mi amigo Ítalo Marancas 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 Pero que triste fue al decirte que en tu cariño no hay comprensión Pero que triste fue al decirte que en tu cariño no hay comprensión Eso si bonito por Dios, hoy en varios charlas aquí esta tu canción Lo que ha pasado, no fue una ofensa, de voz ingrata, yo ya no quiero ni tu presencia Lo que ha pasado, no fue una ofensa, de voz ingrata, yo ya no quiero ni tu presencia Un saludazo, para la orquesta, orquesta, corazón sureño, en el cantón cañar Y para mi pana, segundito bala, el duro de las cuerdas, haga llorar ese requinto carambas Y esto se baila bonito, se baila bonito No, 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 yo ya no quiero ni tu presencia Gracias por ver el video